Noche 1 Noche 1 Noche 1 Por ahora el lugar solo es... Ya sabes, luces destellantes y utilería escalofriante, honestamente creí que tendríamos más para este momento, así que si no obtenemos algo realmente genial para la próxima semana, tal vez debamos meterte en un traje peludo, y hacerte caminar diciendo buh. Pero como ya dije, estamos siguiendo una muy buena pista de un tipo que ayudó a diseñar uno de los edificios, dice que hay un cuarto extra, detrás de una pared, o algo así. Por lo que echaremos un vistazo y veremos que podemos encontrar, por ahora solo ponte cómodo con las nuevas instalaciones, puedes ver las cámaras de seguridad a tu derecha y presionar el botón azul, puedes ver las cámaras de los pasillos, de los ventiladores. Y a tu izquierda puedes presionar el panel del sistema principal. Usa esto para reiniciar cualquier sistema que pueda dejar de funcionar. Algunos de estos equipos apenas funcionan, no estaba bromeando sobre las llamas, es un riesgo real y el punto más importante que debes de vigilar, es la ventilación. Mira, este lugar te hará pasar un mal rato, y si dejas que la ventilación se desconecte, comenzarás a ver cosas realmente locas, mantén el aire fluyendo. Ok, mantén un ojo en todas las cosas y tendremos algo nuevo para ti mañana en la noche. Noche 2 Hey hombre, ok, tengo una noticia increíble para ti. En primer lugar, encontramos algunos cassettes vintage de audio de entrenamiento. Amigo, son como, prehistóricos. Creo que eran como, creo que eran algo así como, cintas de entrenamiento que fueron para otro empleado o algo así, por lo que pensé que podíamos, como, reproducirlas, como, por los altavoces mientras la gente camina a través de la pantalla. Amigo, eso hará que esto se sienta auténtico, hombre. Pero tengo una mejor sorpresa para ti y no vas a creer esto, encontramos uno. Uno de verdad. Wow, tengo que irme, eh, bueno, bueno mira, está por ahí en alguna parte, estoy, estoy seguro de que lo vas a ver. Está bien, te dejo con algo de este genial audio que he encontrado. Hablo contigo después, hombre. Uh, hola, 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 uh, bienvenido a tu nueva carrera como intérprete animador para Freddy Fazbear's Pizza. Uh, estas cintas te proporcionarán toda la información necesaria sobre cómo manejar, entrar, salir de los trajes de mascota. En este momento, tenemos dos trajes especialmente diseñados que tienen ambas funciones, de animatrónico y traje. Así que por favor presta mucha atención, mientras que aprendes a manejar estos trajes debido a que los accidentes, lesiones, muerte, mutilaciones irreparables y grotescas pueden ocurrir. Lo primero y más discutido es cómo operar las mascotas mientras se encuentran en forma de animatrónico. Para facilitar la operación, los animatrónicos se programan para dar vuelta y caminar hacia los sonidos que escuchan, lo cual es un sencillo enfoque sin la necesidad de intervención, para asegurarse de que los animatrónicos se quedan donde están los niños para un valor máximo de entretenimiento y agrado al público. Para cambiar los animatrónicos a modo de traje, introduzca y gire firmemente la manivela proporcionada por el fabricante. Al girar la manivela retrocederán y se comprimirán las partes animatrónicas alrededor de los lados del traje a fin de proporcionar espacio para entrar en el interior. Por favor, asegúrate de que las cerraduras de resorte se sujetan firmemente para asegurar que las partes animatrónicas se mantengan en su lugar y sea seguro. Cubriremos esto con más detalle en la sesión de mañana. Recuerda sonreír, tú eres la cara de Freddy Fazbear's Pizza. Noche 3 U, hola, hola, un, en la lección de hoy vamos a continuar nuestro entrenamiento de la técnica apropiada de manejo de traje. Cuando utilice un animatrónico como traje, por favor asegúrese de que las partes animatrónico están fuertemente comprimidas y sujetas, por la cerradura de resorte ubicada en el interior del traje. Puede tomar unos momentos, posiciona tu cabeza y torso entre estas partes, de una manera en la que puedas moverte y hablar. Trata de no empujar o presionar contra cualquiera de las cerraduras de resorte dentro del traje. No toques la cerradura de resorte en ningún momento. No respires en ninguna cerradura de resorte, la humedad puede aflojarlas y causar que se suelten. En caso de que la cerradura de resorte se afloje mientras usas el traje, por favor trata de maniobrar hasta alejarte de las áreas pobladas, antes de desangrarte, para no arruinar la experiencia del cliente. Como siempre, si alguna vez hay una emergencia, por favor dirígete a la sala de seguridad designada. Cada ubicación está complementada con una habitación extra, que no está incluida en el diseño de mapa digital programado para los animatrónicos o sistemas de seguridad. Esta habitación está oculta a los clientes y animatrónicos, y siempre está fuera de cámara. Como siempre, no olvides sonreír, ya que eres la cara de Freddy Fazbear Pizza. Noche 4 U, hola hola, hola, un, ha habido un ligero cambio en la política de la empresa, concerniente a ti y a los trajes. Un, así que después de enterarse de un desafortunado incidente, en la ubicación hermana, que involucra múltiples y simultáneos fallos de cerraduras de resorte, la compañía ha considerado los trajes temporalmente no aptos para los empleados. La seguridad es la prioridad en Freddy Fazbear Pizza, por lo que los trajes clásicos están siendo retirados a un lugar adecuado, mientras son revisados por nuestros técnicos. Hasta que los reemplazos lleguen, se espera que uses los trajes temporales que se te proporcionan. Ten en cuenta, que fueron encontrados en un plazo muy corto, por lo que las preguntas acerca de la conveniencia o relevancia deben ser evitadas. Repito, los trajes clásicos no deben ser tocados, activados o usados. Dicho esto, nosotros estamos libres de toda responsabilidad, haz lo que quieras. Como siempre, recuerda sonreír. Tú eres la cara de Freddy Fazbear Pizza. Noche 5 Hola, hola, un, esto es solo un recordatorio de la política de la empresa en relación con la sala de seguridad. La sala de seguridad está reservada para los equipos y, u otra propiedad que no esté siendo utilizada en la actualidad, y como un lugar de seguridad de reserva para los empleados solamente. Esto no es una sala de descanso, y no debe ser considerado como un lugar para que los empleados se escondan o se reúnan, y bajo ninguna circunstancia, nunca, un cliente debe ser llevado a esta sala, y fuera de la zona principal de espectáculo. La administración también ha sido informada de que el animatrónico Spring Bonnie, ha sido movido notablemente. Nos gustaría recordar a los empleados, que este traje no es seguro de usar bajo ninguna circunstancia. Gracias, y no olvides sonreír, tú eres la cara de Freddy Fazbear Pizza. Noche 6 Uh, hola hola, hola uh, esto es solo para informar a todos los empleados, que debido a las restricciones, las habitaciones seguras mencionadas anteriormente, están siendo selladas en la mayoría de las ubicaciones, incluyendo esta. Grupos de trabajadores estarán aquí la mayor parte de la jornada de hoy, construyendo una pared falsa sobre el viejo marco de la puerta. No se sacará nada antes de la construcción, así que si dejas algo en el interior, entonces es bajo tu responsabilidad. La administración también solicita, que esta habitación no sea mencionada a familiares, amigos o representantes de aseguradoras. Gracias de nuevo, y recuerda sonreír. Tú eres la cara de Freddy Fazbear Pizza. Gracias. 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 Gracias.